Desde los máximos alcanzados hace cuatro días, Bitcoin ya ha caído más de un 6,70%. Sin embargo, no es tan importante lo que ya ha pasado como lo que puede pasar a continuación. Así que en este vídeo, además de hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, trataré el contexto general del mercado de criptomonedas para entender en qué punto del ciclo estamos ahora mismo. ¿Cuál es la última hora de Bitcoin? Contextualmente el escenario actual con escenarios en anteriores mercados, ya que como sabéis, del mismo modo que podemos de algún modo predecir o anticiparnos a los ciclos de Bitcoin, ya que el comportamiento es cíclico, tenemos grandes tendencias y mercados alcistas, grandes tendencias y mercados bajistas. Detrás de esto o detrás de esto, los activos que subyacen el mercado en general tienen comportamientos también similares. Del mismo modo que cuando el S&P 500 sube, pues ocurren ciertas cosas con el oro, ciertas cosas con el dólar, y esto es simplemente porque la economía al final es un poco lo que marca la tendencia alcista, la tendencia bajista. Lo mismo ocurre con el mercado de criptomonedas. Entonces, dejando de lado esta introducción, vamos a ir directamente a analizar las diferencias en cuanto a capitalización de mercado, muy por encima, con esto estaremos tres minutos máximo, respecto a lo que teníamos a mitades de marzo y lo que tenemos ahora, que ya estamos prácticamente en agosto. Y es que, pues bueno, en la medida en la que vas bajando, de alguna forma se exageran esas diferencias. Bitcoin, fijaros que, vamos a hacer zoom en esta parte de aquí, así, y vamos a hacer zoom también en esta parte de aquí. Fijaros que en cuanto a Bitcoin, la capitalización de mercado, incluso Ethereum, esto es la actualidad, esto es lo que tenemos a día de hoy. Bitcoin tiene 1.2 billones y Ethereum, pues también tiene lo mismo que tenía en ese momento, o prácticamente lo mismo. Obvio, hemos tenido movimientos bajistas, hemos tenido movimientos horizontales que desgastan la situación y eso ha provocado, pues, que Bitcoin y Ethereum bajen un poquito, aquí lo tenemos, y que, por ejemplo, haya parte de esa bajada de Bitcoin y de Ethereum que vaya directamente a CITER, a USDT. CITER, en la actualidad, tiene, vamos a quedarnos con la primera cifra, 114, perdón, aquí lo tenemos, 114 y lo que tenía a mitades de marzo era 103. ¿Esto qué significa? Que muchas personas no han visto claras la situación o no han visto claro el movimiento en el cual se encuentra ahora mismo el mercado y han dicho, oye, yo de aquí me lo paso directamente a USDT. ¿Tiene que ser 100% a USDT? A ver, no lo sabemos USDT a USDT, pero la realidad es que, si venimos en términos generales, podemos ver que desde ese mismo momento, desde mitades de marzo, ¿qué ha ocurrido con la dominancia de Bitcoin? Que ha ido subiendo, con lo cual, esto no nos indica que el dinero vaya a Bitcoin, sino que nos indica que, o sea, que esos USDTs que han incrementado vayan a Bitcoin, sino que nos indica que, más que a otras altcoins, la intención es ponderar Bitcoin. Pero si Bitcoin ha caído, pues claro, de ahí podemos entender que no solo está entrando dinero en USDT, sino que también está entrando en Bitcoin, pero Bitcoin ha reducido. No sé si me he explicado correctamente. Además, si ponemos total 3, gráfico que excluye tanto a Bitcoin como a Ethereum, nos damos cuenta de que el movimiento es claramente bajista. Además, y este gráfico lo trataremos ahora, si ponemos total 3, excluyendo a Bitcoin y excluyendo a Ethereum, restamos USDT, lo cual también excluye esa moneda y lo dividimos entre Bitcoin, nos sale este gráfico. Esto es un gráfico que creamos en su momento, hace ya bastante tiempo y que nos sirve mucho. Esto que dice, si este gráfico sube, significa que lo que está ocurriendo es que total 3, la capitalización total excluyendo a Bitcoin y excluyendo a Ethereum, se comporta mejor que Bitcoin. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo entre Bitcoin. Pero si este gráfico cae, significa que total 3 se comporta peor que Bitcoin. Entonces, ¿por qué estoy comentando todo esto? A este gráfico volveremos ahora, porque estamos viendo que total 3 cae. Entonces, si vemos lo siguiente, vemos que Bitcoin ha perdido fuelle, que Ethereum ha perdido fuelle y que USDT ha ganado fuelle. Y además, vemos que total 3 menos USDT entre Bitcoin está yendo para abajo, es decir, que Bitcoin se comporta mejor que el resto de altcoins. Significa que la mayor parte de esta pérdida de Bitcoin y de Ethereum ha ido directamente a USDT. Es así. Y esto ya nos empieza a dar pistas del trasfondo, del sentimiento general que está viviendo el inversor y el trader dentro de este mercado. Entonces, dejadme dos minutos y ahora vuelvo. Ya estoy aquí, perdonad. Son las 7 y 40 de la mañana y cuando se da un trade, pues hay que estar pendiente, ejecutarlo y ya está. Entonces, sigamos analizando rápidamente este contexto en el cual estamos ahora para ir sacando conclusiones. Ya hemos sacado la primera. Vamos a seguir y es que si venimos por aquí, pues bueno, podéis comprar también vosotros mismos. Vais parando la pantalla y vais viendo. Pero en la medida en la cual vamos bajando, nos vamos a ir dando cuenta de que, por ejemplo, Cardano, en su momento, ¿cuánto tenía? 24. ¿Cuál es la situación actual de Cardano? Venimos por aquí. Cardano tiene 14. Ha perdido 10. Dogecoin, actualmente, ¿cuánto tiene? 17.9. ¿Cuánto tenía entonces Dogecoin? 22.1. Vemos que nuevamente ha perdido. AVAX, ¿cuánto tenía? 21.9. ¿Cuánto tiene actualmente AVAX? 10. Shiba, ¿cuánto tenía? 9.5. ¿Cuánto tiene actualmente Shiba? O sea, ¿cuánto tiene actualmente? 9.1. Anteriormente, ¿cuánto tenía? 17. Polkadot, ¿cuánto tenía? 14.3. ¿Cuánto tiene ahora mismo Polkadot? 8. Link, ¿cuánto tiene ahora? 7.9. Es decir, 8. Venimos por aquí. Link, ¿cuánto tenía? 10.9. Es decir, 11. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que ha habido, y no está en todos los lados así, ¿eh? Por ejemplo, Tonchain tenía entonces 13.3. Y ahora, ¿cuánto tiene Tonchain? 16.7. Pero claro, es una blockchain que está en tremendo crecimiento, y más con todo lo que está ocurriendo con Hamster Combat, etcétera, etcétera. Pero, en términos generales, lo que estamos viendo es que hay caídas de prácticamente el 50% de diferencia desde marzo, desde mitades de marzo de este mismo año. Que no es que estemos hablando de principio de año, no es que estemos hablando del año pasado, es que estamos hablando de mitades de marzo, concretamente la semana del 17 de marzo. Si nos venimos a Bitcoin, la semana del 17 de marzo es esta de aquí, ¿eh? Este día de aquí, fijaros, 17 de marzo es el cierre de esta semana. ¿Cómo cierra esta semana en este punto? Hacemos un poco la medición de lo que ha ocurrido. Bitcoin ha perdido un 5,86%. Desde este punto de marzo, desde este momento de aquí, Bitcoin ha perdido un 5,86%. En cambio, estamos viendo como tantas y tantas criptomonedas han perdido prácticamente el 50%. ¡Ey! Y nos hemos quedado simplemente, hemos llegado a mirar hasta Link, que es el top 15. Cuidado, ¿eh? Que no nos hemos venido a analizar Edera, que está top 40, o sigues bajando. No, no, nos hemos quedado en el top 15. Y hemos visto como ya en el top 15 hay algunas criptomonedas que han perdido el 50% de su valor. Y muchas han perdido el 20, el 30 y casi el 40. Entonces, esto contrasta mucho con lo siguiente, y es esto de aquí. Volvemos al gráfico anterior. Como he comentado ya, total... Esto es un gráfico que he creado yo, es decir, tú en TradingView y en tantas otras plataformas, lo que puedes hacer es sumar, restar y dividir activos. Y yo aquí he utilizado total 3, le he restado UST y lo he dividido entre Bitcoin. Ya está, tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Y nos sale lo siguiente, ¿no? Claro, vamos a compararlo. Vamos a poner encima de la mesa el gráfico de Bitcoin. ¿Qué pasa si ponemos encima de la mesa el gráfico de Bitcoin a este gráfico que tenemos aquí? Bien, ponemos Bitcoin. Vamos a ponerlo de color blanco incluso, para que se vea un poco más claro. Y lo vamos a comparar. Y es que, en situaciones anteriores de mercado, cuando hemos visto que este gráfico de total 3 capitulaba, es decir, que caía con fuerza, en momentos en los que Bitcoin subía con mucha fuerza, de aquí, por ejemplo, hasta aquí, ¿qué ocurría con total 3? Que caía de aquí hasta aquí. Capitulaba con fuerza. Luego, cuando Bitcoin llega al máximo e inicia un movimiento correctivo, total 3 se empieza a comportar mejor que Bitcoin, ya calentando el mercado alcista anterior. Hasta que vemos una explosión muy fuerte de Bitcoin. Aquí lo tenemos. Total 3 forma una última capitulación. Pero dentro de la fase final, real, del gran mercado alcista que vivimos en el año 2020-2021, sobre todo, fijaros, esta última fase de un mercado ya sobrecalentado, que sigue haciendo máximos históricos y demás, vuelve y recupera total 3. Y esto se extiende hasta que ya ha entrado el mercado bajista. Esto es lo que casa, precisamente, con que cuando hay mercado alcista, la dominancia de Bitcoin cae. Y cuando hay mercado bajista, la dominancia de Bitcoin sube. Pero no es automático. ¿Por qué no es automático? Porque aquí, ¿quién está entrando en Shiba? ¿Quién está entrando en preventas? ¿Quién está comprando la Alcoin que ya ha subido un por 300, un por 300, un por 50, un por 100? ¿Quién la está comprando? La peña que no se entera. La peña que entra última. La peña que entra porque ya no puede aguantar más. Porque ya sale esto hasta en las noticias. Porque está ganando dinero hasta su primo. Porque su amigo ya se ha comprado un coche. Porque los de su misma clase o universidad o trabajo no paran de hablar de criptomonedas. Aquí está entrando el que no se entera de nada. Por eso, el mercado bajista empieza, y podemos mirar la línea blanca, empezamos a ver máximos y mínimos decrecientes, pero Total 3 sigue comportándose mejor que Bitcoin. Las Alcoins caen menos o las Alcoins suben más. ¿Por qué? Porque la gente sigue con lo suyo. Entonces, si el mercado bajista dura desde aquí hasta aquí, por ejemplo, la dominancia de Bitcoin está cayendo hasta esta parte de aquí. Porque la gente aquí aún no se ha enterado de que ya el mercado ha cambiado. No se ha enterado de que lo que tiene que hacer es vender sus Alcoins y protegerse con Bitcoin si es que quiere mantenerse dentro del ecosistema. Y entonces, a partir de aquí, cuando ya se ha perdido mucho dinero, la dominancia empieza a subir. Porque la gente dice, hombre, que esto ya ha cambiado. Y lo mismo ocurre con el mercado alcista. Y esto es lo que nos interesa. ¿Cuándo la dominancia de Bitcoin empieza a caer si el mercado alcista dura desde aquí hasta aquí? Pues aquí. ¿Por qué? Pues porque la gente aún se piensa que el movimiento alcista que está habiendo forma parte de un pullback para seguir cayendo. Y cuando ya hay tanta gente que está ganando dinero de verdad, la gente dice, pues cuidado que igual ya empieza el mercado. Entonces la dominancia empieza a caer, la de Bitcoin. Por eso, hay fases de mercado en las cuales Total 3 está cayendo mientras Bitcoin ya está subiendo con fuerza. Pero fijaros la diferencia entre el mercado actual y el mercado del año 2019. Y es que hemos visto que la dominancia, o mejor dicho, Total 3, capitulaba cuando Bitcoin subía. Esto es lo que hemos visto. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo ahora? Que Total 3 cae con fuerza cuando Bitcoin está cayendo. Total 3 inicia un movimiento a la baja cuando Bitcoin empieza a corregir. Total 3 cae con fuerza cuando Bitcoin pasa de 71.500 a 61.000. Esto es la primera caída de la parte final de marzo y demás. Y Total 3 vuelve a caer cuando Bitcoin pasa de 69.000 a 56.000. Entonces, aquí lo que ocurría es que Total 3 se comportaba peor cuando Bitcoin estaba subiendo. Y aquí está ocurriendo lo contrario. Es decir, lo que podemos entender, comparando los contextos y entendiendo la situación en la que nos encontramos ahora, es que sí, el mercado es alcista, pero ni mucho menos estamos llegando a una fase demasiado avanzada, porque no hemos tenido ese movimiento impulsivo de Total 3 aún versus Bitcoin. El mercado de altcoins no se ha comportado aún mejor que Bitcoin en ningún momento. Obvio, ha tenido fases impulsivas, perfecto, pero en términos generales no se ha aportado mejor que Bitcoin en ningún momento. Cero. ¿Entendéis? Entonces, esto no es que nos sirva para entender, vale, ahora vamos a subir o ahora vamos a caer. La idea no es esa. Primero porque no es la idea y segundo porque no es posible saberlo, ¿no? En ese sentido. Pero sí que nos sirve, ¿para qué? Para contextualizar que la realidad es que no hemos llegado ni a una fase, ni a una cuarta parte de a lo que se llegó aquí. Porque la correlación entre Bitcoin y entre Total no es aún de mercado alcista extendido, es de fases iniciales de ruptura y explosión de ese mercado alcista. Y es normal que no se haya entendido o no haya podido quedar claro desde la primera vez que se escucha, escucha, que lo comento ahora, pero primero, si has ido siguiendo todos los vídeos de las últimas semanas y meses lo habrás entendido y segundo, te recomiendo pues que vuelvas a repetirlo, no hemos estado tanto tiempo hablando, te lo pones por dos y lo escuchas. Entonces, habiendo dicho esto, vamos rápidamente a analizar la última hora de Bitcoin para entender qué es lo que está pasando y es que, bueno, como he comentado en la introducción, desde los máximos alcanzados hace cuatro días, el precio ha caído un 6,70%. ¿Es un problema? No, ya lo comentamos. Básicamente porque estamos de nuevo en la parte interna de un rango y sabemos que desde la inferior iremos a la superior y de la superior a la inferior hasta que se llegue a uno de los dos extremos con condiciones óptimas para romperlo, algo que no ha ocurrido aún, pero no sabemos cómo llegaremos de una a la otra. Entonces, lo que ocurra en la parte intermedia del rango no se puede medir, evaluar ni prácticamente operar con ningún tipo de probabilidad clara. Es un poco casino, es un poco ruleta porque precisamente el rango tiene falta de dirección y de consenso, por eso es un rango. Obvio, tú puedes tener una parte inferior del rango en una temporalidad diaria, por ejemplo, y bajarte a temporalidad de una hora y buscar operaciones. Eso sí, pero me refiero, si tú tienes un rango diario, operar la parte intermedia del rango en términos diarios no es posible. Podrás ganar dinero, pero es fruto del azar, no del conocimiento de la probabilidad, que es al final lo que buscamos. Esto lo indico porque impulso, pullback y continuación. No. Ahora bien, como ya comentamos, pues la semana pasada, una vez o a principios de esta semana o a finales de la semana pasada, no recuerdo, una vez ya confirmamos la ruptura de la media móvil de 50 diaria y de la bull market support band, que es este nivel semanal que pasa por aquí y que, bueno, no confirmamos la ruptura, sino que confirmamos la falsa ruptura, podemos entender que volvemos a estar dentro del rango, con lo cual es cierto que en la parte intermedia no podemos hacer nada, pero el hecho de que Bitcoin, y de hecho pusimos este mismo ejemplo, cayera con fuerza y atacara incluso los 60.000, no era una alteración técnica para nada, sino que, al contrario, era una oportunidad para ver cómo llegábamos a esta parte inferior del rango y determinar si había probabilidad de ruptura o si, por el contrario, lo más probable era un movimiento alcista. Y esto es el trade que he ejecutado antes. Bueno, ya terminó el vídeo, lo que voy a hacer es ya prácticamente poner el break-even y olvidarme y así ya no perdemos dinero. No voy a entrar a definir cuál es este trade, no viene a cuento y además forma parte de las estrategias que operamos en la comunidad, en el día a día, con lo cual no voy a comentar nada. Pero lo que quiero decir con el tema de Bitcoin es eso, que ya sabíamos que este movimiento podía ocurrir porque estábamos dentro del rango y que, de hecho, ya comentábamos, ya comentábamos que incluso Bitcoin podía caer un 15% y que no ocurriera nada, porque simplemente llevaría el precio a la parte inferior. Y llevar el precio a la parte inferior es una oportunidad, precisamente, para poder optar a esto. O no, o para poder optar a la ruptura, pero por fin podremos de alguna forma... Vale, ¿cómo estamos llegando? ¿Acelerado? ¿Desacelerado? ¿Qué se forma en otras temporalidades? ¿Rebote, doble suelo, triángulo, impulso y pullback? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Entramos en largo o entramos en corto? Podremos tomar una decisión en base a cómo llegamos a ese nivel, pero no en la parte intermedia. Así que nada, tengo que dejar el vídeo por aquí porque lo primero es lo primero y uno se gana la vida de lo que se la gana y tengo que gestionar la posición que he ejecutado en este vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!